Su desternillante humor La piba se pensó que yo era de la gomera Muchacha, soy de taco, de taco, de madera Y su divertida puesta en escena los coronó como los mejores de la noche Los cornucas atómicos Los cornucas atómicos se volvieron a alzar con el primer premio de interpretación de la canción de la risa Nos hemos presentado en cuatro ediciones y la verdad que hemos ganado las cuatro Estamos flipando porque nos encanta el carnaval Se llevan también un segundo puesto en presentación y gracias a este gran aplauso El mayor que registró el aplausómetro, el premio del público El segundo puesto de interpretación recayó en los dibujos animados de Van de Fogalera Con mucha ilusión y vamos, súper contentos Que consiguen también el tercero de presentación Terceras de interpretación, las hediondas que se alzaron a su vez con el máximo galardón de vestuario Nosotros hemos currado, todo esto está hecho con Etnip Con nuestras manos La risa fue la protagonista de este concurso carnavalero Uno de los que más se ha consolidado en los últimos años Y que en la próxima edición cumple su mayoría de edad Ay Paquita, si supiera Tú sabes que mi marido me habla todas las noches del más allá ¡Gracias!